Coco Chanel. Revolucionaria y elegante. Marcó una época en la historia de la moda. Cambiando el concepto de la ropa femenina a uno más libre e igualitario. Sustituyendo el corset por diseños sueltos de inspiración masculina. Así también nos supo legar prendas icónicas que definen su forma de ver la moda y el mundo. Vestidos elegantes. Tan glamorosos que son capaces de transformar a una mujer en una musa de la elegancia y el buen gusto. A diferencia de Versace. Cuyo vídeo te dejamos por aquí. Que se caracteriza por lo sensual y provocador. Llenando sus diseños de colores estridentes y puros. Chanel siempre ha optado por el glamour en tonos más suaves agregando detalles ya míticos. Que le dan una identidad propia a cada prenda. Por ello. Hoy vamos a descubrir la huella que deja Chanel cada vez que sus diseños más icónicos enamoran a cientos de amantes de la moda. Que caen rendidos ante las camelias. Las perlas y la paleta de colores suave y sofisticada de esta legendaria casa de alta costura. Estamos ansiosos por conocer tu opinión sobre estos 5 vestidos Chanel que hemos seleccionado. Así que no olvides dejarnos tu comentario. Comencemos. Número 5. Dua Lipa es una princesa de cuento de Chanel. Todos los ojos estaban puestos en Dua Lipa cuando llegó como princesa a la alfombra roja de la Met Gala 2023. Como una de las anfitrionas del evento. Dua tenía que lucir un look glamoroso y la cantante no defraudó. Llevaba un vestido de tuit blanco y negro de Chanel. El mismo diseño que Claudia Schiffer lució para la colección de alta costura de otoño de 1992. El icónico vestido destacaba por contar con una parte superior de estilo corset. Con cintura vasca. Ribetes negros y un borde terminado en flecos. Como frutilla de la torta. Dua se convirtió en la primera estrella en llevar el nuevo diamante legendario de Tiffany y compañía. Que se encuentra en el collar lucida star de la marca. El diamante blanco tiene más de 100 kilates y rinde homenaje a la forma del icónico diamante amarillo de Tiffany. Impresionante realmente. Número 4. Jessica Biel y una joya de Chanel. Este diseño palabra de honor parecía mucho más sencillo de lo que en realidad era. La casa Chanel invirtió nada menos que 100 mil dólares para incrustar miles de joyas en el vestido. Sequíes bordados que provocaban ese efecto metálico. Este vestido ceñido al cuerpo. Largo hasta los pies. Con una pequeña cola. Brillante y delicado. Convirtieron a Jessica en una especie de diosa del Olimpo. Este glamoroso vestido pertenece a la colección de alta costura de primavera-verano 2014. Realmente una obra de arte de la alta costura y una muestra de la maestría del legado Chanel. Número 3. Penélope Cruz. La embajadora de Chanel. Es así. Chanel y Penélope definitivamente son la combinación perfecta para ilustrar las palabras sofisticación y belleza. En el Festival de Cannes de 2018. Penélope se enfundó en un espectacular vestido de corte clásico. Con una falda amplia y adornado con mini volantes a modo de detalles tanto en el cuerpo encorsetado como en la falda de vuelo. El delicado encaje que se ceñía al cuerpo y el tul negro. Adornaban el torso y el busto. Como joyas. Lució unos impresionantes pendientes de diamantes y topacios de Atelier Sarovsky. Llevó la melena suelta y el maquillaje perfecto. Tan clásico de Chanel que emociona. Número 2. Margot Robbie y su amor por Chanel. Un vestido blanco y negro de Chanel con detalles metalizados acompañado por un bolso negro de la firma parisina. La elección de la actriz durante el almuerzo de los nominados a los Oscar de 2018 fue pura elegancia y distinción. Se trataba de un traje clásico de la firma que es atemporal y elegante. De corte mini y con bordados. Este diseño en organza se ha convertido en el nuevo básico a cualquier edad. Se trataba de un look bicolor. Que combinó magistralmente con sandalias de tiras en el tobillo y el empeine. Llevó un bolso que también pertenecía a Chanel. Y presentaba una original forma rectangular vertical. Tan chic que nos hace preguntarnos. ¿A quién no le gustaría ir a un almuerzo deslumbrando con un Chanel tan bonito? Número 1. Marion Cotillard y el Chanel No. 5. Llegamos al puesto número 1 para hablar de una actriz francesa. Que sabe reflejar la esencia de Chanel. En el spot del perfume más famoso de la historia. Marion Cotillard danza con un impresionante vestido dorado que tiene mucha historia tras de sí. Pues se trata de la reinterpretación de un diseño lucido por la mismísima Gabrielle Chanel. Y que fue inmortalizada con él en 1937 por Cecil Vuitton. Hablamos de un vestido que representa el pasado. El presente y el futuro de Chanel. Es una reinterpretación de un vestido de Mademoiselle Chanel. El vestido icónico tiene encaje dorado. Y solo se emplea hilo de oro y alfileres para crearlo. Posee nada menos que 10.000 lentejuelas bordadas. Una por una. Cada lentejuela funciona como un espejo que refleja la luz. Que se mueve sin pausa a lo largo del vestido. Un atuendo exquisito y único. Que también representa al mítico frasco de uno de los perfumes más famosos de la historia. Hasta aquí nuestra selección de algunos de los looks más glamorosos y estilosos de esta firma. Que sabe combinar lo clásico y lo moderno. Con prendas que inspiran y deslumbran. Si el vídeo te ha gustado. Por favor déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir realizando contenido. Hasta la próxima. Chao.